Muy buenos días chicas, chicos. El día de hoy vamos a avanzar a otro tema de las bacterias, esta vez los Clostridium, que es un nombre científico más conocido como los Clostridios. Los Clostridios, ¿qué son? Son como vacilitos, son, bueno, prácticamente vacilos, se parecen bastante a los vacilos, pero tienen una generosidad porque casi todos este tipo de bacterias generan toxinas. Es decir, que son las bacterias más tóxicas del mundo. Corten con ellas, no tengan relación con ellas, no, mentira. Por toxicidad, decimos que tienen unas toxinas que van a alterar lo que es el sistema nervioso, generando bastante tipo de enfermedades que vamos a ver el día de hoy. Son bacterias positivas y a la vez se dice que son bacterias anaerobias y también esporulan. Es decir, que generan esporas que pueden estar en todo lado, como ya vimos en lo que son los vacilios. ¿Dónde se les cultiva? En prácticamente en lo que es agar sangre, generando unas colonias bastante, un poquito así, con zonas hemolíticas. Es decir, que se va a ver un halo hemolítico, que no hay mucha, lo que es el agar, por reacción de la sangre. Bien, vimos lo que es hemólisis, más que todo, en el tema de los estreptococos. Muy bien, continuando. ¿Existen especies que nos interesen? Sí, bastantes. Tenemos a los Clostridium botulinum. Clostridium botulinum. No, me entera. Clostridium botulinum. Clostridium tetanini. Clostridium perinfingers. Y Clostridium difícil. Me dirán que este es el más difícil de todos. Bueno, no tanto. Como decimos, estas bacterias generan toxinas. Son sustancias bastante tóxicas. Que generan alteraciones a nivel del sistema nervioso. En el caso de Clostridium botulinum, genera una enfermedad llamada el botulismo. Que es una parálisis. Es decir, no puedes mover el cuerpo. Te quedas ahí, estático, paralítico. Empieza con los ojos. ¿Por qué? No puedes empezar a ver bien. Recuerden que los ojos se controlan a través de unos musculitos. Esos musculitos empiezan a aparecerse. Luego va avanzando progresivamente. Y puede ser mortal si se paraliza el corazón. Es por eso que es importante tratarla a tiempo. En el cambio, el Clostridium tetani es la principal causa del tétanos. ¿Qué es el tétanos? Es una enfermedad que puede causar igual alteraciones motoras. Pero en este caso van a ser espasmos y un fuerte dolor muscular. Es decir, espasmo y ¡pum! Le golpeas a tu mejor amigo que está detrás de ti. No, mentira. Bueno, los espasmos sí son involuntarios. Pero Clostridium tetani, justamente el tétanos, es una enfermedad bastante neurodegenerativa. En este caso, la toxina igual es la responsable de esta condición. Afortunadamente, para Clostridium tetani hay una vacuna que es la ADT, que es contra el tétanos. Por otro lado, tenemos a Clostridium perfidiger, que genera una inflamación en lo que es necrosis. Si han visto el tema de necrosis, la necrosis, ¿a qué se refiere? A la muerte del tejido. El tejido se va muriendo. En este caso es necrosis muscular. El músculo se va muriendo, se va pudriendo, está ahí feo. Y genera una especie de gas cuando uno descubre. Eso se llama necrosis caseosa. Este tipo de necrosis es especial de este tipo de bacteria. El Clostridium perfingians. Y una vez que se dé esto, si está bastante avanzado, tiene que amputarse sí o sí. Es por eso que hay que detectarlos a tiempo. Y por rito, Clostridium difícil. ¿Qué es lo que es de difícil? Muy bien. Clostridium difícil vive en lo que es el tracto intestinal en sistema digestivo. ¿Qué es lo que lo tiene de difícil? Por lo general, cuando tratamos cualquier cosa con antibióticos, para eliminar alguna bacteria, combatir alguna bacteria, Clostridium difícil genera una reacción bastante especial que ocasiona que esos antibióticos generen diarrea. Esa es la característica de Clostridium difícil. Entre otras, ¿cómo los combatimos? Principalmente aquí no es emplear antibióticos a lo loco. Se puede usar lo que son las penicilinas. Si causase algún tipo de diarrea, porque está aquí Clostridium difícil, se puede aplicar otro tipo de antibióticos por vía oral, como es la vancomicina. En el caso de los otros, Clostridium tetanis y Clostridium botulinum, lo importante es aplicar una antitoxina. Es un suero que se extrae prácticamente y que neutraliza la toxina, que es lo principalmente peligroso aquí, como hemos visto. Una vez que se aplique este suero y se neutraliza la toxina de la bacteria, recién tratamos los antibióticos para evitar su proliferación o en conjunto de... viendo qué tal está el caso. Muy bien. Eso sería todo sobre estas bacterias tróxicas, las llamadas Clostridium. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!